Este viernes en La Expedición, las mujeres competirán en la prueba de líderes. César eligió a Fabiola para representarnos. Ella es una persona muy fuerte. Fabiola que está mejor preparada. No queremos presionarte, pero queremos salir a tu lugar. El conquistador está el fin del mundo. La Expedición, viernes 7.30 de la noche, hasta que 7.